Hola que tal, bienvenido a tu canal de Yeez favorito y esta vez te voy a enseñar a realizar una corrección atmosférica de una imagen satelital, en este caso Landsat 8 en Argeez para esto vamos a usar una herramienta que se llama Geovia es un toolbox o una caja de herramientas que nosotros vamos a añadir a Arctoolbox y para que tú también tengas la caja de herramientas te voy a dejar un link de descarga en la descripción aquí nos encontramos en la carpeta de trabajo donde ya tenemos Geovia Landsat 8 en versión 1 descargada y también tenemos una imagen satelital es importante que debes definir una única carpeta de trabajo porque ahí es donde se va a almacenar toda la información y la corrección que vayamos a hacer para esto lo único que tenemos que realizar es descomprimirlos cada uno en una carpeta y del mismo modo también nuestra imagen satelital pero esta la voy a extraer directamente aquí o si gustas lo puedes extraer en una carpeta diferente pero esta la voy a extraer directamente aquí para no tener ningún problema a la hora de trabajo recuerda que esto puede tardar unos cuantos segundos todo dependerá del procesador de tu equipo si todavía no tienes descargado una imagen Landsat 8 te voy a dejar un video en la parte superior para que puedas descargar y también en la descripción te voy a dejar el link del video ahora vamos a aperturar nuestra plataforma que en este caso es ArcMap puedes usar cualquiera de las versiones sin ningún problema simplemente a esta opción le vamos a dar a cancelar y ahora lo primero que debemos hacer es conectar nuestro folder para eso nos vamos a dirigir a Arc Catalog en esta opción vamos a ir a Folder Connections clic derecho, Connect to Folder y vamos a seleccionar nuestra carpeta de trabajo recuerda que aquí tenemos los archivos importantes que en este caso tenemos la imagen satelital y también la herramienta Geovia Landsat 8 ahora voy a dirigirme a Art Toolbox lo primero que voy a hacer es agregar esta caja de herramientas y si no tuvieras Art Toolbox aquí en la parte superior puedes darle clic a este botón o irte a Geoprocessing y aquí tenemos Art Toolbox vamos a darle clic derecho y aquí nos dice la opción de agregar una nueva caja de herramientas o agregar una caja de herramientas vamos a buscar nuestra caja correspondiente en la carpeta y aquí tenemos dos opciones dos cajas que podemos agregar uno Geovia 1 y en este caso Landsat 8 1 vamos a seleccionar Landsat 8 vamos a decirle abrir esperar unos cuantos segundos e inmediatamente aquí ya se nos ha cargado vamos a desplegarlo y tenemos algunas herramientas que vamos a hacer uso para hacer la corrección atmosférica y aquí está la herramienta de determinar la reflectancia con corrección atmosférica correspondientemente ahora es importante que vayamos a definir nuestra área de trabajo así que vamos a entrar a Art Toolbox vamos a agregar la composición de las bandas esta de aquí MTL en este punto lo más importante es que debes crear un área de estudio que sea un rectángulo y que no mida más de 40 kilómetros por 40 kilómetros así que vamos a dirigirnos hacia un área específica esto es de la ciudad de Huánuco voy a dirigirme aquí aquí se encuentra la ciudad de Huánuco y voy a crear un área o un rectángulo para esto vamos a dirigirnos a Art Catalog aquí en la carpeta donde venimos trabajando cuando vamos a darle clic derecho vamos a crear un nuevo shapefile y vamos a ponerle área de estudio tipo polígono el sistema de referencia debe ser el mismo sistema con el cual vas a trabajar en esto es importante porque puede generarte confusiones muchas veces las imágenes Landsat que descargamos vienen con sistema geográfico 18 norte pero tú tienes que trabajar con la 18 sur ok en este caso con proyección UTM zona 18 sur en este caso estoy trabajando en la ciudad de Huánuco esta área o esta zona está trabajando en sistema de WGS 84 18 sur vamos a darle a aceptar le vamos a dar ok y ya tenemos el área correspondiente es importante que también tu data frame debes trabajar en el mismo sistema donde corresponde así que vamos a darle clic derecho propiedades usualmente va a coger o va a tomar la información del primer archivo que hayas cargado en este caso del MTL así que vamos a cambiar aquí a 18 sur aceptar ahora vamos a dar clic derecho área de trabajo edit feature start editing para iniciar edición y lo que vamos a hacer es crear un rectángulo en esta opción si no se ha activado la barra de editor probablemente ya la tienes activa te vas a dirigir a la opción de crear entidades aquí tenemos la opción de crear o área de estudio podemos dirigirnos a esta opción inferior donde tenemos las formas de cómo podemos crear nuestra área de estudio como un polígono rectángulo círculo en este caso vamos a elegir un rectángulo vamos a dar clic en este punto ahora voy a dar clic derecho y le voy a decir que sea horizontal voy a darle clic derecho voy a decirle longitud como ustedes pueden ver esto no debe sobrepasar de los 40.000 metros entonces vamos a crear uno de 30.000 metros por clic derecho width 25.000 metros enter ya tenemos el área de estudio si tu área de estudio es mucho más grande de este rectángulo que vayas a crear de 40 por 40 kilómetros lo que te recomiendo es que puedas generar una malla o en todo caso también puedes optar por el uso de otras herramientas para hacer esta corrección como son QG o en todo caso Envy una vez que hayamos hecho esto vamos a detener la edición vamos a stop editing le decimos que sí y ahora ya podemos hacer uso de nuestras herramientas para ello vamos a Art Toolbox lanzado 8 la primera opción que tenemos que hacer uso es Pan Sharpenet lo que hace esta herramienta es hacer una corrección de todas las bandas que se encuentran a 30 metros de resolución espacial lo va a reducir por en base a la banda pan cromática a una resolución de 15 metros si tú no conoces todo esto yo te invito a pasarte por la descripción hay un reto el reto número 7 más adelante te voy a invitar para que puedas unirte y puedas inscribirte completamente gratis y participar de este reto donde vas a aprender un poco de teledetección en ArcGIS bueno vamos a elegir primero nuestra carpeta de trabajo recuerda que tiene que ser el mismo donde se encuentran tus imágenes descomprimidas así que vamos a darle clic aquí vamos a buscar y esta va a ser justamente nuestra carpeta de trabajo vamos a agregarlo ahora nos pide que carguemos el metadata de Landsat 8 MTL texto ok el archivo texto para esto vamos a dirigirnos a nuestra carpeta de trabajo y aquí tenemos justamente el archivo MTL .txt un secreto o un truco que muchas veces si no te reconoce o no logras encontrar creale una copia y póngale un nombre por ejemplo MTL.1 para que puedas reconocer en algunas versiones de ArcGIS no reconoce de forma adecuada este archivo MTL bueno vamos a darle agregar ahora nos pide que ingresemos nuestro área de intersección en este caso el área de trabajo vamos a seleccionar aquí vamos a elegir justamente el área de estudio que acabamos de crear y por último nos dice como queremos llamarlo al nuestro resultado en este caso le vamos a poner WANUCO también tienes la opción en esta parte que puedes dejar por defecto las imágenes en resolución de 30 metros o simplemente puedes dejar por defecto que se encuentra en resolución de 15 metros en este caso vamos a utilizar 15 metros y por otro lado también tienes la opción de elegir un filtro suavizado de 15 metros pero lo más recomendable es la segunda opción que ya viene por defecto vamos a dar ok aquí va a tardar unos cuantos segundos dependerá del equipo dependerá de lo que estés haciendo uso detrás es recomendable que puedas dejar al equipo por unos minutos y luego continuar con el proceso una vez culminado el proceso simplemente vamos a darle a cerrar podemos dirigirnos a nuestra opción de catalog y aquí podemos visualizar que ya ha hecho la corrección adecuada en este caso ha hecho el pan sharpening y podemos también visualizar que ha hecho una composición de todas las imágenes vamos a agregarlo vamos a cargarlo aquí vamos a desactivar por un momento área de estudio y ya podemos ver cuál es el resultado no olvides para hacer la composición correcta vamos a dar un clic aquí banda número 4 banda número 3 y banda número 2 para ver en color real y como podemos observar ya existe un cambio entre la imagen que teníamos en un principio y con esta imagen que ahora ya contamos ahora para seguir con el proceso vamos a dirigirnos hacia Art Toolbox vamos a tener dos opciones justamente puedes calcular la radianza con una corrección atmosférica o también puedes calcular la reflectancia con corrección atmosférica en este caso puedes usar cualquiera de los dos primero vamos a hacer la radianza vamos a darle doble clic vamos a elegir directamente la carpeta donde venimos trabajando vamos a darle al botón de agregar aquí nos dice que ingresemos el metadata de la nueva composición que acaba de resultar vamos a darle clic aquí y vamos a percatarnos o darnos cuenta que se acaba de crear un nuevo archivo para esto vamos a darle agregar nos pide que le pongamos un nombre vamos a poner rat wanuko de radianza de wanuko así que vamos a darle ok y también esperar unos cuantos minutos o segundos dependerá del tiempo que vaya a tomar este proceso una vez completado vamos a cerrar nos dirigimos a catalogue y aquí ya podemos observar que tenemos la radianza de cada una de las bandas algo a recalcar si es que no te aparece puedes dar clic derecho en esta parte y hacer refresh tu folder conectado de ese modo has actualizado y vas a poder encontrar las imágenes correspondientes ahora lo que vamos a hacer el nuevo cálculo justamente va a ser la reflectancia con corrección atmosférica vamos a dar un doble clic vamos a elegir en este caso nuevamente el área de trabajo o la carpeta de trabajo vamos a agregar nuevamente nos pide el metadata hecho o realizado o construido en este caso con pan sharpening vamos a darle aceptar o agregar y aquí nuevamente vamos a poner esta vez ref wanuko y vamos a darle ok esperamos unos cuantos segundos y este proceso va a terminar vamos a cerrar y ahora podemos dirigirnos hacia catalogue como ya te dije si es que no aparece en este caso la reflectancia vamos a darle clic derecho aquí refrescar y ya tenemos justamente las bandas correspondientes de reflectancia aquí tenemos la banda 1 la banda 2 la banda 3 con reflectancia es importante que debes fijarte en el nombre que tiene ref o rat ok rat de radianza y ref de reflectancia bueno con esto ya habríamos hecho la corrección adecuada de nuestras imágenes ya de por si puedes ver aquí la diferencia si quieres ver y resaltarlo un poco más puedo activar efectos vamos a seleccionar en este caso la composición generada de último y podemos visualizar cuál es el resultado entre cada una de las imágenes como puedes observar tenemos mayor resolución y también el color natural es mucho más real del que teníamos antes porque estaba justamente con la interferencia de la atmósfera bien ahora que ya sabes cómo realizar una corrección atmosférica y a calcular la reflectancia y la radianza pues no olvides dejar tu like suscribirte aquí al canal dale y activa la campanita y también puedes compartir este vídeo en tus redes sociales o con colegas o compañeros que necesiten realizar este proceso si quieres aprender mucho más de la teledetección y cómo procesar tus imágenes satelitales te quiero invitar al reto de introducción a la teledetección con Agis completamente gratis para esto te voy a dejar el link aquí en la descripción recuerda es completamente gratis donde vas a aprender primeros pasos en teledetección pero no solo ellos sino también vas a aprender a realizar un mapa de uso actual de suelo a partir de las imágenes satelitales y vas a empezar con fundamentos de teledetección que son muy importantes obtención de imágenes de satélite clasificación supervisada y finalmente vas a aprender a diseñar tu propio mapa de uso actual de suelo así que recuerda inscríbete regístrate sigue simplemente los pasos y también no olvides seguirnos en nuestras redes sociales de todas formas te lo voy a dejar aquí en la descripción un saludo a nombre de todo el equipo de HelpGIS y que tengas un buen día lo que haces y que eso no